Hoy hemos venido los del club Navarra Oroaz, 4x4. Hoy hemos venido cuatro de los socios a cerrar un poco la temporada ya. Último día a ver si pillamos barro. ¡Vale, vale, chica! ¡Vale! 200 kilos. Que llueve de barro, ¿no? Llueve de barro, mira, mira. ¡Esterico! ¡Vale! 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 A ver, ¿a quién tenemos por aquí hoy? ¿Quién ha venido? Hoy hemos venido los del club Navarra Oroaz, 4x4. Y hoy hemos venido, somos un grupo de Navarra, un club, legalizado y que está en proceso de crecimiento. Y hemos venido 4 de los socios a cerrar un poco la temporada ya. Último día a ver si pillamos barro. A ver, a ver. Un poco de barro, un poco de barro. Que ya está seco todo. Sí, sí. A ver si pillamos algunas pozas por lo menos. Y luego a las 4 daban agua. A ver si hay suerte, ¿no? Exacto, exacto. A ver, ahora enseguida deshincharemos y a ver qué tal será el día. Eso es. Pues a gozar. A pasarlo de puta madre. Venga. ¡Venga! Y estamos hoy de prueba de las 33, 10 y medio. Que bueno, a ver, son las que hemos tenido que poner para homologar. Porque es lo máximo que podemos meter al MISU sin hacer prueba de frenado. Y no me quería meter en esos berenjenales. Porque es una pasta y mil movidas. Que igual te lo echan hasta para atrás. Entonces, bueno. Luego más adelante seguramente le metamos unas falques más grandes. Y para que esté un poco más proporcionado. Pero bueno, de momento las 33 para hacer el proyecto y demás. Y que tenga 33 en ficha. De lujo. Y aquí tenemos a los compañeros del Club Navarra of Rock. Bajando presiones ya para la ruta. Y mirad qué máquinas. 1,61. Por aquí un Toyotón. Otro i61 por ahí. Y un i60 ahí escondido. Y ahora se lo saco. La llanta en plata. Ya sabéis que a mí no me mola mucho. Ahora con la franja pues le pega casi que más. Pero mi idea es quitar esa franja que no me gusta nada de la puerta. Y las llantas negras. Porque me gusta el coche a un color. Y luego negro los detalles y eso. Pero bueno, manías de cada uno, ya sabéis. Está ahí el coche. Ya sabéis. ¡Ale fuerte, Rinda! ¡Ale fuerte, Rinda! ¡Ale fuerte, Rinda! ¡Ale fuerte, Rinda! ¡No te entras! ¡Aquí, aquí! ¡No le des tanto! ¡Sobra gas, eh! No, pero claro, es que... Tiene el central y el podido. Vittorio! 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 A la izquierda Vittorio. ¿Tengo que ir a la larga? Sí que ir a la larga, eh. ¡No! Oslo, oslo! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Se ha intentado, ¿eh? ¿Lo tenías ahí casi? Bueno, se ha intentado, ¿no? Se ha intentado, tú. Con las ganas no nos vamos a quedar. Ya te dedico. A ver el resto. Ya estás abierto camino, ¿eh? El primero siempre se lleva a lo peor. Bueno. Bueno. ¡Menos, menos! ¡Menos, menos! Dale, ya le has hecho camino ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el blando en este lo dejan todo así como para reinar pero se moja y es peor está pues parecido molestamos por la izquierda si bueno y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí han rellenado. Esto va a costar. ¡Dale para el transmitorio! Bueno, es que se jalea aquí. ¡Gracias! 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 Aquí, cambiando los papeles. Jorge, ¿cómo lo ves? ¡Gracias! 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 A ver cómo lo hace el rojo ese con la tienda de techo. ¡Bueno! ¿Qué tal el paseo? Ahí vamos, ahí vamos Ya agarraste un coche y el mío lo haga volver ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Que le dé, ¡vamos! A tope ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué petalrazo, chaval! ¿Qué cojones? ¡Vamos! 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 ¡Muy buena, eh! ¡Qué caña! ¡Así, así! ¡Sube bien, este! ¡Sube solo! ¡Si es que va solo este coche! ¿Ves? En cuanto metes pie te quedas en el sitio. Tienes que ir leyendo un poco. Y que ves que se va quedando le haces avanzar un poco más, ¿sabes? Pero como te lleves a darle stop a veces es peor. A ver, que acabas cogiendo velocidad y al final sube, ¿sabes? Pero... Es que he contado tirar alguien para arriba. No, mira, ahí va calado. Está bonito. ¡Está guapo, guapo! ¡Sí! Esperar aquí, ¿vale? que seguramente me quede ahí en mitad y tenga que quedar para atrás y luego así, cuando yo me apartes y tal, os grabo. Vamos a probar el primer. ¿Por qué? ¿Es que te grabo ello? No te preocupes. Están un poco hinchadas las presiones. ¡Vittorio! Es mucho aire ahí. ¿Cuál? Es mucho aire, ¿no? Sí. Sí. ¡Guau, es que es una piedra, chá. Vean, hay mi suizito con los cojones. No, 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 no. ¡Para! 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 ¿Ha tomado el escape ese? ¡El escape! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Bueno, chavales, ¿la habéis pasado bien o qué? Sí, hombre, sí. Puta madre. Para cómo está todo de seco, al final hemos pillado barro, ¿no? algunos más que otros me cago en él pero bueno sí sí total total ha habido una baja en plena ruta verdad y otra media baja también vamos a despezando aligerando el tema todo soluciones fáciles bueno eso es al final es lo que hay tío estos coches pues tienen eso que lo disfrutas mucho y de repente toca eso es el carácter ninguno se rompe mira qué bonito lo tengo pero ahí está disposición pues nada habrá que preparar otra ya en invierno invierno no para bien de barro para la próxima más y mejor no bueno muchas gracias chavales venga